Llegó el mes de septiembre y con él el ya tradicional fogueo de la Asociación Estatal de Boxeo en el Palacio de los Combates, donde se registraron un total de 15 enfrentamientos en las categorías infantil, junior y juvenil. Como cada inicio de mes, los pugilistas representantes de los diferentes gimnasios de esta ciudad y del municipio de Guadalupe Victoria se dieron cita a dicha función para demostrar sus habilidades, siendo los infantiles los primeros en subir al encordado. Con cinco duelos, cuatro de ellos se definieron con la decisión unánime de los jueces, dando el triunfo a Germán Ávila sobre Cristian García, así como a Luis Hernández sobre Mateo Álvarez, Jorge Ávila contra Diego Araiza y a Jesús García contra Antonio Domínguez, en tanto que la única dividida fue para Óscar González venciendo a Raúl Ramos. Enseguida, la categoría junior enfrentó a Jairo García contra Luis Cisneros de Guadalupe Victoria, con el triunfo para Jairo por RSC, su referee suspende el combate en el primer asalto. Una decisión unánime la obtiene Miguel González que supera a Néstor Flores y otra, la de Andrés Aguilar sobre Adriel Trejo. Finalmente la dividida se la lleva Misael García al vencer a Gamaliel Gurrola. Por el lado femenil, Hannah Hernández levanta la mano como ganadora superando a Michelle Trejo con dividida, al igual que Michelle Martínez sobre Yasmín Esquivel. Llegaría entonces el turno de los juveniles, con un primer combate que dio el triunfo al representante de Guadalupe Victoria, Cristian Rodríguez, que enfrentó a Luis Martínez y se queda con la decisión dividida. Luego Diego Hernández también logra el triunfo por la intervención del referee en su batalla contra Jesús García. Finalmente dos divididas cerraron esta función, siendo la primera para Ángel Hernández contra César Luján y Diego Carrillo venciendo a Brandon Fernández. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.